Módulo 4 Filosofía y ciencia, saber especializado No podemos evitar tener dudas individuales No dudas tú, igual que yo Porque no sabes lo mismo tú, que lo que sé yo Aunque lo que tú sepas sea muy avanzado En un sentido lo mío está avanzado en otro Y nadie tiene el completo Por lo tanto, las dudas nos van a llevar a hipótesis distintas Y a comprobaciones distintas Y a conocimientos distintos Aunque todos partan del mismo objeto Y todos sean verdaderos Por lo tanto, se empiezan a generar conocimientos especializados O saberes especializados Las ciencias modernas, todas partieron de la misma duda Sobre el mismo objeto Pero han llegado a conclusiones correctas Absolutamente verdaderas y aplicables, distintas Entonces se convierten en saberes especializados Es un camino rápido el que estamos recorriendo en este momento de razonamiento Porque te estoy dando una idea de cómo acaba esto Pero entiende que los griegos no lo sabían cuando desarrollaron Son la cuna de la filosofía occidental Y no lo sabían Ellos solamente se daban cuenta de que estaban acumulando cosas distintas Y no las podían negar Luego, hoy en día se presenta un fenómeno humano Hay un horizonte de comprensión No importa que tan genial seas Que tantos títulos universitarios tengas Tienes un cierto horizonte de comprensión Desde donde empiezas a observar al objeto Y a donde te detienes Y otro genio También avanza mucho Pero tiene horizontes diferenciados Eso es muy importante Las hipótesis y las hipótesis científicas Parten de horizontes de comprensión Parten de dudas Buscando soluciones distintas por la ciencia en la cual estén Entonces, allí hay un camino distinto entre la filosofía y la ciencia La filosofía es la duda Aprender a dudar La ciencia es aprender a acumular conocimientos Según los previos Sobre el mismo objeto en formas distintas Tantas como ciencias se hayan desarrollado Es como, ¿cuántos calcetines tienes? ¿Cuál te pones? Es un gris, pero ¿cuál prefieres? Todos los grises son útiles Pero hay uno que prefieres Los conocimientos que se pueden comprobar Se vuelven ley Entonces la ley no la tiene la filosofía La filosofía no tiene leyes La filosofía tiene procesos de duda Y búsqueda del conocimiento Y orientación del proceso de búsqueda Las ciencias tienen leyes científicas El conocimiento se desarrolla con el objeto O con la referencia acerca del objeto El objeto es así Tú no lo estás viendo Eso es deducción Si lo estás viendo tú, es inducción Solo la experiencia directa es inductiva Todos los conocimientos generalmente que hacemos Son deductivos, no inductivos El proceso para la inducción Se nutre de la deducción Pero le llamamos experimentación científica Al muy organizado proyecto inductivo En un laboratorio Y de ahí se dan los descubrimientos Que se pueden confirmar Como conocimientos científicos Gracias por estar con el seams